Suscríbete y activa la campanita, comenta este video así estarás participando para obtener un Playstation 5 junto al juego EA Sports FC totalmente gratis y puede ser tuyo haciendo los pasos que ya te indiqué, será el próximo mes que estaremos entregando este premio Opiniones con Corea, la única plataforma que te premia de esta forma Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, qué placer poder saludarles a todos ustedes en esta ocasión porque habría noticias respecto a nuestro legionario Anthony El Chocolozano, el jugador que está siendo sumamente importante y pieza clave para este proyecto que está comandando el técnico Reinaldo Rueda en la selección nacional nuestro máximo goleador en la actualidad y líder y capitán en la H Habría noticias respecto al futuro del Chocolozano, quien no la está pasando nada bien con el Getafe, llegó como uno de los refuerzos importantes para el conjunto azulón dejó el Cádiz, incluso tomó esta decisión difícil de dejar el Cádiz donde se había convertido en una pieza importante, una figura incluso el Chocolozano llegaba a ser alabado al mismo nivel o bueno, casi el mismo nivel que lo fue el mágico González así trataban al Chocolozano, pero amigos tomó la decisión de salir del club y marcharse al Getafe en donde la está pasando de una manera terrible no ha jugado por varias jornadas ya ni siquiera es una segunda opción en este equipo sino está como en la quinta o cuarta opción para ingresar al terreno de juego el último partido del Chocolozano fue ante Las Palmas en la derrota 2 a 0 que sufrieron ante este equipo solamente jugó apenas unos minutos de ahí en adelante no sumó más minutos su única participación como titular fue ante el Tardienta en la Copa del Rey en donde dio cuatro asistencias y marcó un gol después de esto no ha tenido mucha participación en la Liga apenas ha jugado seis partidos y por encuentro promedia entre 16 a 10 minutos en la Liga Española no ha sumado ni un tan solo gol esta temporada por lo mismo que les decía que no es ni siquiera tomado en cuenta como segundo goleador del equipo está por detrás de cuatro futbolistas y es una temporada para el olvido no está en su mejor momento creo que la mejor decisión para el Chocolozano en este preciso instante es marcharse en este mercado de pases que viene en enero que es el invernal y sobre eso habrían noticias importantes porque el Chocolozano podría salir de Europa y marcharse al fútbol de México y yo sé yo sé que para ustedes escuchar que un legionario nuestro se marche al fútbol mexicano es una situación complicada porque en México hay demasiada presión y usualmente a futbolistas centroamericanos no les dan tantas oportunidades es muy difícil ganarse un puesto en México porque hay argollas porque hay futbolistas porque incluso se llega a menospreciar al futbolista centroamericano que llega a estos equipos pasó con Denil Maldonado que es el último jugador que pasó por la Liga MX y no jugó absolutamente nada con el Pachuca incluso fue cedido al equipo Everton de Chile y desde ahí no volvió a pisar suelo mexicano y ahora el Chocolozano tiene altas posibilidades de marcharse al fútbol mexicano de acuerdo con información que surge desde Europa después de esta temporada por el olvido que está teniendo y este cierre de año que está siendo horrible en España veamos qué dice este medio respecto a la salida del Chocolozano de Europa con rumbo al Santos Laguna de México ha sido el medio El Comercio de España quien informó que el Chocolozano está en la cartera de la dirección deportiva del grupo Orlegui el Chocolozano delantero del Getafe de 30 años está en la órbita de Orlegui para intentar su posible fichaje por uno de sus clubes posiblemente el Santos Laguna con la presencia del Sporting en la estructura del grupo mexicano esta es la información que surge respecto al futuro del Chocolozano si bien no puedo seguir leyendo más la nota porque me pide una suscripción y no voy a pagar euros por leer solo esa nota pero aquí nos informan amigos que el Chocolozano es pretendido por grupo Orlegui y quiénes son ellos no solamente el Santos Laguna pertenece a este grupo de empresarios sino son varios equipos de México de primera división veamos quiénes son los equipos que pertenecen a este grupo y al cual podría llegar el hondureño Anthony Lozano Grupo Orlegui amigos es un encabezado es un grupo empresarial que se ha encargado de incursionar en el fútbol mexicano y es encabezado por Alejandro Ira Racorri son varios equipos los que pertenecen a este grupo empresarial como ser el Atlas el último bicampeón de México que en los últimos años se ha mantenido como de los mejores equipos de la Liga MX presentando proyectos importantes y bien respaldados Orlegui también cuenta con el Santos Laguna y de igual forma han sumado a equipos como el Sporting de Guijón uno de los históricos del fútbol español quien está en la segunda división de España y si hablamos del Santos que es a donde se ha vinculado el hondureño Choco Lozano es uno de los máximos campeones de la Liga MX con seis títulos no es cualquier equipo aunque en la actualidad los proyectos que ha presentado el Santos Laguna no han sido tan exitosos pero sigue siendo un equipo respetado un equipo grande del fútbol mexicano y ese podría ser el próximo destino del Choco Lozano parece que jugar en una segunda división o cambiar o regresar quizás al Cádiz no sé de momento el futuro del Choco Lozano es probablemente en México es el único rumor que ha surgido respecto a su posible salida del Getafe pero de lo que sí amigos es que tiene que salir o sea está bien estás en una de las mejores ligas del mundo pero de qué te sirve estar si no vas a jugar si te van a tener en la banca si solamente vas a entrenar y el Choco Lozano amigos se ha convertido en una pieza fundamental para la selección nacional para el fútbol catracho y es el capitán de la selección y lo van a necesitar o sea lo vamos a necesitar a tope para ese compromiso de repechaje ante Costa Rica entonces la situación es esta el Choco Lozano podría marcharse a México yo sé que la mayoría de ustedes no van a estar de acuerdo con la salida del Choco Lozano al histórico Santos Laguna en donde dos hondureños se convirtieron figuras y yo sé que ustedes recuerdan quiénes son Juan y Dolmo Flores quienes terminaron como ídolos del Santos Laguna de México pero bueno amigos vamos a estar pendientes al futuro del Choco Lozano si en este mercado invernal logra encontrar una salida del Getafe y veremos si se termina confirmando que México es el próximo destino del hondureño pero ustedes qué opinan amigos de que se haya vinculado al Choco Lozano al fútbol mexicano déjenmelo saber en la caja de comentarios recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video choco lozano choco lozano Gracias.